¡Bonito día! En este video te quiero contar cuáles son los cuatro pilares de seguridad y salud en el trabajo que te van a ayudar a convertirte en un prevencionista de éxito que obtiene resultados imparables. Para eso vamos a compartir mi pantalla. Entonces, toma nota. Los cuatro grandes pilares, objetivos, claves que tienes que tener así súper, súper en cuenta son los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, la planeación, los indicadores y los controles de seguridad. ¿Eso qué significa? Que para que realmente te vaya bien, tú deberías de darle prioridad en el ejercicio de tus funciones a estos cuatro elementos que en esta diapositiva te estoy presentando. Entonces, no es que hago lo uno o hago lo otro, no. Yo siempre te invito a la I de inclusión. No es O de exclusión, sino I de inclusión. Entonces, deberías de tener dos tipos de objetivos. Objetivos de realización y objetivos de resultado. Un objetivo de realización. Ejecutar el 100% de las capacitaciones diseñadas o establecidas en el plan de formación anual de seguridad y salud. Eso es un objetivo de realización, porque lo que me mide es el poder de la ejecución de la tarea. Pero, ¿qué tal si además de medir el objetivo de realización, tú me mides el objetivo de resultado? Y entonces, yo podría decir cantidad o mejor porcentaje de participación de los trabajadores en las capacitaciones prioritarias del sistema. Ahí yo no solamente estoy preguntándome por la ejecución de las actividades, sino por el nivel de implicación de los trabajadores, por el poder de la convocatoria, por el éxito de la convocatoria que hice para esas capacitaciones. El segundo pilar habla de la planeación. Existen tres tipos de planeación en seguridad y salud. La planeación estratégica, la planeación táctica y la planeación operativa. Lo que tú conoces como plan anual de capacitación de programa o de plan de trabajo anual del sistema de gestión, se llama planeación operativa. ¿Por qué? Porque se queda en la descripción detallada de todas las actividades que tú vas a ejecutar. Pero dime algo. ¿Cierto que en muchas ocasiones tú ejecutaste toda esa planificación que hiciste, pero los accidentes se siguen manifestando? Bien. ¿Por qué es? Porque lo planeaste solo desde lo táctico. Entonces, aquí mi propuesta. Además de tener ese plan de trabajo diseñado para todo el año, que sería la planeación táctica, la planeación operativa, ¿qué tal si esas actividades primero las llevas a una planificación estratégica? Esa planificación estratégica significa que partiría de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo que tú te planteaste. Entonces, ejemplo. Mi objetivo para el año 2023. Aumentar la seguridad de los puestos de trabajo. Esta es una no actividad operativa. Eso tiene que ver con la estrategia. Si yo me preguntara, ¿cómo puedo lograr el aumento de la seguridad de los puestos de trabajo? Todas las respuestas que vengan a ti sería entonces la planificación táctica. Entonces, yo podría decir, hombre, voy a implementar mejores controles de seguridad. Táctica uno. Dos. Voy a intervenir el comportamiento inadecuado de los trabajadores. Táctica dos. Y táctica tres. Voy a implementar todas las acciones correctivas que tenía pendientes de todas las fuentes de información del sistema. Táctica tres. Ahora, por cada una de las tácticas, te preguntas nuevamente, ¿cómo lo puedo desarrollar? Entonces, allí es cuando viene la planificación operativa. Entonces, para la táctica uno, ejemplo, que dijimos, vamos a intervenir los controles de seguridad, habrían que hacer muchas actividades, que sería la planeación operativa. Ejemplo, diseñar la matriz. Ejemplo, diseñar la matriz, evaluar los controles de seguridad que tengo, implementar los controles de seguridad que establecí. Mira que se desagrega en muchas tareas. Entonces, tu segundo pilar es la planificación. Y recopilo sería importante, le ayudaría mucho a tu gestión como prevencionista, si no planifica solamente desde lo táctico, solo desde lo operativo, sino también desde lo estratégico y lo táctico. Muy bien, tercer pilar, indicadores. Y estos indicadores vienen de dónde, del primer pilar, de los objetivos. Si yo tengo objetivos de realización o de mero cumplimiento, pues entonces mis indicadores de qué calidad van a ser. Igual, indicadores de cumplimiento. Para el ejemplo que estamos llevando en este video, el objetivo de realización iba a ser ejecutar las capacitaciones. ¿Cómo sería entonces el indicador? Igual, número total de capacitaciones ejecutadas sobre número total de capacitaciones planificadas por 100. Pero, ¿qué tal si además de medir estos indicadores descriptivos que cuentan si hiciste la tarea, me agregaras unos indicadores predictivos? Es decir, que evalúen el impacto en la gestión. Porque de nada me sirve a mí garantizar que el trabajador asistió al 100% de las capacitaciones si sigue con comportamientos que desconocen la manera correcta, la manera segura de ejecutar sus funciones. Entonces, yo podría agregar un indicador predictivo. Ejemplo, para el tema de las capacitaciones, total de trabajadores que asistieron a la capacitación e implementaron mejoras en su comportamiento de seguridad. Sobre el total de trabajadores que asistieron a la capacitación, eso que me mediría, no solamente si el trabajador asistió o no a la capacitación, sino que te ayudaría a dimensionar mejoras en esos puestos de trabajo a partir del conocimiento que ese trabajador adquirió en esa capacitación. Cuarto pilar, para que seas un prevencionista de éxito y te destaque, tiene que ver con los controles de seguridad. No es posible seguir pensando que los accidentes se presentan por culpa o responsabilidad del trabajador. Existen más de nueve causas que pueden manifestar un riesgo. Por eso, los controles de seguridad no pueden estar basados solo en el humano, en el trabajador. Debemos implementar controles de seguridad en la fuente o mínimo en el medio, que no dependan de la voluntad y el comportamiento del trabajador. Y aquí un ejemplo súper sencillo. Si tienes una condición de riesgo que es, una condición de peligro que es que el piso está mojado, que puede provocar un riesgo de caída, una fractura. ¿Por qué en vez de pensar en una capacitación sobre cómo caminar seguro? ¿Qué tal si en vez de pensar en un control de seguridad basado en una señalítica, señalización piso mojado, no vas de una vez a la fuente y secas el piso? ¿No sería mucho más contundente este control en la fuente que depender de que el trabajador vio la señalítica, advirtió el riesgo de caída, se comportó de manera segura al desplazarse con ese piso mojado, usó o no el calzado antideslizante para no caerse con el piso mojado? ¿No crees que incluso en muchas ocasiones estos controles administrativos o en la persona salen mucho más costosos en el tiempo, peor, no generan la protección que necesitas que de una vez hacer la intervención en la fuente o en el medio? Es ahí donde tienes que prestar mayor atención, porque si lo controlas directamente en la fuente, ya no vas a depender de factores de comportamiento, factores administrativos, sino que de una vez garantizas la eliminación o la sustitución de ese peligro. Soy Ninfa Vega, directora de Escuela Eje y te invito a que te formes con nosotros. Tenemos un amplio abanico de posibilidades, diplomados 100% virtuales y prácticos que te ayudan a convertirte en el prevencionista de éxito que todos necesitamos. Si quieres iniciar de manera gratuita, te invito para que te registres 100% gratis en una masterclass justo debajo de este video, donde te voy a enseñar cómo convertir la seguridad y salud en el trabajo, en el proceso que todas las empresas quieren implementar. Gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente video.